Hasta las instalaciones de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, llegaron dos ciudadanos a denunciar a grupos armados que siguen asesinando a los indígenas en el Caribe nicaragüense. Piden al gobierno abra una investigación sobre el caso. Tristemente, pues lamentablemente, los familiares tuvieron que acudir a la comunidad con miedo para poder ir a enterrar esos cadáveres, digámoslo. Y en esos momentos, la gente, los comunitarios, algunos que tienen teléfonos para poder tomarle una foto, la policía no les dio. Nos cuentan a nosotros los comunitarios que la policía no dejó que nadie tomara foto. Entonces creo que en ese aspecto debe ser algo, como te dijera, nos limitan nuestros derechos. El suceso ocurrió el 29 de enero en el municipio de Bonanza, dentro de la Reserva de Biósfera Bozahuas, donde un grupo de armados atacaron a los habitantes de dicha comunidad y producto de eso hubo cuatro jóvenes asesinados, dos heridos y trece casas quemadas. Hay autoridades del pueblo mayanna, sin embargo y lástimamente son funcionarios del gobierno y por esa razón hasta la vez pues la comunidad está ahí y por las grandes limitaciones que tenemos, nosotros estamos aquí en Managua para poder hacerlo de manera pública con el reverendo. Él es un líder de la parte religiosa y es su deber también. Siempre son ellos los que han expuesto su vida, siempre son ellos los que están expuestos a la agresión de parte de grupos que ya sabemos todos que hay intereses mezquinos por adueñarse de su territorio. Ningún gobierno de turno y en especial este que tenemos hoy han, es decir, saquean la riqueza de nuestro hermano Miquito, de las tierras, pero jamás invierten en el desarrollo de esto. Nosotros como CPDH estamos coordinando algunas acciones de trabajo porque definitivamente vamos a contactar a los familiares de las personas que han perdido a estos cuatro jóvenes, vamos a contactarlos, no vamos a dar fecha precisa, pero sí vamos a hacer algunas coordinaciones específicas para documentar y evidenciar esto y además exigirle a las autoridades, en este caso tanto a la policía como al Ministerio Público que inicie las investigaciones. Noticias 12, Armando Amaya.